¡Venga, venga! ¡Ahí están los padrinos! De los recinta salidos de Argentina. ¡Ahí está el unir! ¡Ven son y Marisa, colecciona! ¡Ven son, ven son, ven son! ¡Ahí se vienen los hombres cerrados! ¡Ahí está el cariño de los ramantes! ¡Ramantes padrino! ¡Gracias! ¡Eso es top! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eso es top! ¡Ay, la voz! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Felicidades! ¡No me damos la flecha! ¡No me damos la flecha! ¡No me damos la flecha! ¡Atención a la flecha! ¡Y a la flecha de regalos grandes! y vamos, vamos, seguimos, seguimos una ventajita más una más saliendo las palinas ahora sí una más, una más eso, eso baila, baila, baila eso, eso, eso el que no baile es un aburrido eso, ay, ay, ay qué bonito, carambas de esta manera bailamos, gozamos hoy, qué bonita boda de nuestro amigo Leodán y la mamita Rani ay, 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 qué bonito, carambas a bailar, a gozar hasta decir bueno, eso, cariño para toda la familia orillana arriba la familia orillana a ver, a ver, a ver arriba manitos a su mecha se viene una refrigeradora para los recién casados vamos orquesta para bailar y gozar para bailar y gozar eso, eso ahí está vamos saludando para Maximiliana Velarde Buñerres para Freddy Velarde Buñerres para Choleta Velarde Buñerres para José Antonio Velarde Buñerres y para la familia Hilario Chanco vamos Luli Hilario vamos Hilario Chanco para Raúl Hilario Chanco para los hijos para los hijos para los hijos Marisa Velarde Buñerres goza, goza para nuestros amigos ahí estamos los entre ellos Cristian Huamán Velarde para Jordi Sebastián Huamán para Lady Hilario Osco para Mariana Hilario qué bonito grambas un saludo para toda la familia los amigos que hoy nos acompañan este día en especial ahora sí grambas a su mecha qué bonito ahí está el cariño de los padrinos ahí, ahí, ahí para que le haga para que le haga heladito ahí, ¿eh? para que le grilla a nuestro amigo claro, eso gracias gracias padrinos es que no son cerrados gracias 500 padrinos sí, amor ya lo esto ahí se van cerrados ya en el cajón en esta cajita que hay 10 más 10 más 500 de la ventaja ahora ahí se viene y vamos el departito que es especial a todos los padrinos 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 del novia y la novia ya por favor que es especialista que es para la palpa a ver te invito ya terminas continuamos a ver a todos la atención a los padrinos del novia y la novia todos, todos, ¿eh? te invito ya a la ventaja de la ventaja de la ventaja se sienten en el impacto señoras y señores de todos los familiares eso, eso hay que verás bueno, bueno hay más fuertes fuertes, ¿ah? para todos los familiares de los padrinos hoy haciéndose presente con este regalo maravilloso a sus hijados y ahora también el llamatito de especial a todos los familiares de Reina y Leona continuamos, ¿ah? por favor con palpa y a todos por favor le ponen el norte para seguir hay que continuar ¿ah? te invito a saber ahí está que unidoramas todo su pensión ha traído, ¿ah? claro a ver, a ver el llamatito de Reina y por favor los familiares también ya hay que hacer la entrega de la palpa sí vamos Orquesta Internacional emblemático del Perú vamos bailando eso 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 vamos novia vamos novia novia no que rico que rico que rico que rico vamos Raida vamos hola saluda por Argentina por el segundo Toro y Champo cuando la familia Champo siempre por Argentina saluda saluda la voz en el rima con mis hijas la indiana ahora pues ahora 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 gózalo 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 esto es pinta va 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 a ver le da no sin marita va va ya pinta eso eso vamos 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 ay 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 goza 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 vamos pinta de Raida ay y gracias gracias a la ponente orquesta bueno continuamos con palpa por favor a la orquesta si continuamos con palpa gracias 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 se vienen los dólares se vienen los euros para los recién casados caramba que bonito ah ahí está saludamos a tiempo a toda la gente linda familia chanca en los allá por argentina ya ya van viendo también por ahí se van conectando qué bonito qué bonito emblemáticos del perú a su mecha hoy día bailamos hasta romper el piso habrás traído zapato de cambio leodán yo no sé ay ay yo no sé si se rompe el taco saludamos saludamos mamis saludos saludos a toda la familia velarde la familia velarde eso como dices que me quieres como dices si cuando yo vine a verte como dices como dices como dices vamos 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 todos los familiares tanto del novio y la novia vamos 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 todos corre 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 ahí están todos los familiares es roida baila 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 ¡Ahí están los dólares, los euros! ¡Ahí está la chapilla de plata! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! ¡Ahí va la familia Chancó! ¡La familia Hilario! ¡La familia Velarde! ¡Ahí la baila, goza, goza! ¡Ahí está también! ¡Las comadres también presentes! ¡Qué bien, ¿eh? ¡Claro que sí, qué bonito! ¡Se vienen las chalinas, ah! ¡Ahí están las chalinas! ¡Ahí está! ¡La vecina chismosa también ha venido ahí! ¡Claro que sí! ¡A ver, ¿qué está cargando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el paul de oro! ¡Ahí está, caramba! ¡Los euros! ¡Venarde! ¡Ahí está, caramba! ¡Está notando, está notando! ¡Se devuelve, dice ahí, ah! ¡Vamos a bailar y gozar, mis amigos! ¡Ahí está, caramba! ¡Y arriba en sus sobresaltados! ¡Esa cola parece, parece para... ¡Parece que van a recibir pensión 65! ¡Y con cariño en el tambo! ¡Señor chico! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor de paredes y la mano! ¡Totra suspensión a 30 días! ¡Vamos a hacer así de orquesta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sapuentecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahí están los sobres cerrados! ¡A su fecha! ¡Cauna llena de placa! ¡Eso, eso! ¡Por viajando hay cajas de cerveza también, ah! ¡Chas, chas, chas! ¡Eso, eso! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Vename ya, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La lucha por la lucha! ¡Atención, señoras y señores! ¡Los regalos este conjunto, por favor, ah! ¡Juntos los dos! ¡De los dos de los dos! ¡Escreta! ¡Y le va! ¡Por favor, los que se están quedando ahí, está su regalito ya, a ver, por favor, salen todos! ¡Tuchela, tuchela! ¡Los invitados, hacemos la entrega de tu regalo! ¡Está lucha por la lucha, grambas! ¡Qué bonito, ahí estamos! ¡Gracias, gracias! ¡Por ese cariño inmenso! ¡A los recién cansados! ¡Y vamos, Freddy, delante! ¡Ay, está grambas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A su mecha por puro, puro sobrecerrados! ¡Ah! ¡Sobrecerrados! ¡Ahí están los dólares, los... los euros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, grambas! ¡Una bomba, creo que ahí hay, ah! ¡Ah! ¡Una bomba de cariño! ¡Una bomba de cariño! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Una chica, 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 bailándolo! ¡Eso! ¡Todos, todos, por favor, no se entrega de regalo! ¡Vá, conchitos! ¡Ay, te grambas! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay, carambas! ¡El cariño! ¡Porque lo que importa es el aprecio! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, mi cariño! ¡Mishki-mishki! ¡Vamos! ¡Y qué dice Maximiliano Adelante! ¡Vamos a mirar para todos los pies que está bonita! ¡Qué cariño para todos los niños! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Su celular ya! ¡Eso! ¿Verdad? ¡Y se viene la chalina! ¡La chalina con más de ocho mila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí están las chalinas! ¡Las chalinas tienen títulos en la hora! ¡Una vez! ¡Vaya! ¡Para los dos, para que no te invito! ¡Leodán! ¡Quítale, quítale! ¡Leodán, perro frío! ¡Muy la falta! ¡Leodán! ¡Vamos a seguir compartiendo! ¡Se vienen más, más, más regalos! ¡Ya también se ven desde aquí! ¡Lo estoy mirando! ¡Ajá! ¡Se viene un sombrero que tiene cincito de plata! ¡Así es! ¡Ven a ver! ¡Eso es un regalo para los novios! ¡Para los recincasoditos! ¡Con cariño! ¡Ahí están los familiares! ¡Con cariño! ¡Tú vos preparamos! ¡Ajá! ¡Ven a ver! ¡Llevándose a los detalles! ¡Están los regalos! ¡Los regalos maravillosos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Raita! ¡Ya me está haciendo frío! ¡Ya! ¡Yo no sé! ¡Ahora sí! ¡Qué bonito! ¡Ahí está la chalita! ¡La chalita verdecita! ¡Oye! ¡Viene cinto de mi gente en los verdecitos! ¡Ahora sí se viene también el cariño! ¡El cariño! ¡La dos camillas para bailar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a bailar! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, gramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Y para la copia! ¡Si no hay campo, insolcido ahí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡A ver, los hombres cerramos también, ¿eh? ¡Eso! ¡Ok, qué bonita, qué bonita, señores, subseñores! ¡Ahí te agradecemos! La verdad, nos alegra bastante de compartir en Sevilla Especial, en el gran matrimonio de Reina y Leodán. Anita Ramos, Nina Manco, siempre con ustedes. Y así, siempre con los círculos en la radio, domingo a domingo, de 9 a 10 de la mañana. Ahí también estamos saludándoles con cariño, este domingo, mañana, 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 sí, señor. Estaremos saludándoles en la radio, radio, señoría. Y se vienen más sobrecerrados, ¿eh? ¡Ahí están los sobrecerrados! ¡Eso! ¡A su mecha! ¡Llecesito, lllecesito! ¡Para los dos, para los dos, para los dos, para los dos! ¡Vamos a compartir juntos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso es! Buena para la familia Xerco, siempre por Chumos Altos, a Anto también, claro, para toda la gente bonita de Chumos Altos, Valle Jardín, Anto. ¡Oh! ¡Gosa! ¡Rosa! 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 ¡Sanf! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para todas las quieras de Chambo! ¡Aquí está! Hay más hombres, hay más hombres, oye. Y te llaman, te sigo llenando a los hombres de la ciudad. ¡Vamos, Raida! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Ahora sí, a la mañana! ¡Ahora sí, pongan, pongan! ¡Vamos, Raida! ¡Vamos, Raida! ¡Júntete, júntete, júntete! ¡Es solo un fracito de la ciudad! ¡Vamos! ¡Vamos, Raida! ¡Esa calarita! ¡Esa oscurita! ¡Móvete, móvete! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí está la subida, recién casaditos! ¡Mira, Raida! ¡Sagaté! ¡Y ahorita! ¡Báinando, Raida! ¡Sagaté! ¡Y ahorita! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azú mecha! ¡Parecen equecos de Huancayo! ¡Ah! ¡De caja Huancayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos a bailar! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! ¡Muévete, muévete, comandoche! ¡Muévete, muévete, comandoche! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, jaibita, paredes! ¡Mira, bando! ¡Eso! ¡Toma, blanquilla! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Eso! ¡Ay, alquil楽 для вас! ¡ZA-Rosa-Rosa! ¡Vamos, chicas! ¡Gozando! ¡Ah! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Pum, pum, pum! ¡A bailar! ¡Pum, pum, pum! ¡Gozza-Gozza! ¡Eso! ¡Madreta! ¡Una voltecita! ¡Una otra voltecita! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Ahí está este muchacho, sí, ah! ¡Casi, casi como yo todavía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Báilalo, báilalo! ¡Arriba! ¡Dos brazos! ¡Arriba! ¡Dos brazos! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Esa cadarita! ¡Esa cinturita! ¡Vuelvenla, vuelvenla! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ya se viene la tumbación pesada! ¡Vamos, chicas! ¡Luego, la cerveciada! ¡Luego, luego! ¡Primeramente, la tumbación pesada! ¡Gosa, gosa! ¡Sírvete, pues! ¡A lucha! ¡Por la lucha! ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, sesión, evangélicos! ¡Vamos! ¡Y qué dice! ¡Bailando, Santa! ¡Bailando, Santa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Sí, seguimos, seguimos, seguimos compartiendo, porque ya se viene la agrupación desafío! ¡A ver, a ver, Raida y Leodán, por favor, unas palabritas, unas palabritas de agradecimiento a toda la familia, que viene con todo el cariño y el aprecio para ustedes! ¡Agradezco a toda la familia de Chancosalto, a todos, de general, a todos, de parte de mi esposa, de mis primos, a los tíos que han venido de lejos, de Argentina, acá, el tío Paco, para toda la familia de Chancosalto, y para la familia de Hilario, de parte de mi papá, Hilario Chamberbo, y de parte de mi esposa, y para todos los primos, los visitantes, mis primos, mis primos, hermanos. Y para todos esos sacos largos que no han venido hoy día. Y para todos esos sacos largos que no han venido los Chancos. ¡Claro! ¡Claro que sí! Mamita, unas palabritas, por favor, por el cariño que nos brinda toda la familia. Igualmente, agradecer a toda la familia que nos han visitado, por decir a mi familia que han venido de Iacucho, de Lima, y acá a los familiares, de parte de mi esposo, a mis primos, a mis sobrinos, a mis tíos, vecinos. Agradecerles a todos por estar en este día, que es un día tan especial para nosotros. ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, muchas gracias, mamita, muchas gracias! Cuidado, cuidado, llamen a la seguridad. ¡Bienvenida, bienvenida aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y un dedito de lámpara! ¡Bienvenida, ah! ¡Bienvenida! ¡A Luzerito del Bungie! ¡Gracias! De esta manera seguimos bailando. Seguimos gozando hasta las últimas consecuencias. ¡A su meta! ¡Bienvenida, ah! ¡Muchísimas gracias! ¡A su meta de gozar! ¡Bienvenida, ah! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, ah! ¡Bienvenida, ah! ¡S ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Chau, chau! ¡Eso, eso es lo que ya somos, amigos! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡En tres momentos haremos paso a la gran cerveciada! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Eso es la boda de nuestros amigos, Raya León! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ahora vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Es hora! ¡Eso! ¡Vamos a las 5 familiares! ¡Vamos a esa vuelta en sillas, vamos a verlo! ¡Arriba, arriba en las cajitas de nuestra mesa! ¡Vamos a la familia! ¡A ver dónde está la familia adelante! ¡La familia Hilario! ¡Dónde, dónde están! ¡A ver! ¡La familia Chandelos, la familia Verano! ¡La familia Sanco! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡A ver! ¡A ver esa cerveza! ¡La cerveciada para los novios, señoras y señores! ¡A ver, a ver todos! ¡Arriba, arriba esas cajas de cerveza, señoras y señores! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Dónde está la familia! ¡A ver, a ver! ¡Dónde está la familia! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para los novios, y señoras y señores. Gózalo, 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 gózalo. Muy creado. Hasta mi vida yo he dado. Hemos dicho la cervecilla. ¡Ven, ven, ven! Vamos a bailar. ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven! VEN, 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 ven! La conferencia de los novios, señores y señores. Estamos esperándose. Cuando te extraña, ¿qué le digo? Cuando te pescate le digo, por el cielo no es la tierra Aquí viene la cerveza, la mamá, 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 mamá La mamá, 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 mamá Cuando te pescate le digo, por el cielo no es la tierra La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Bailando, gozando, eso es La cerveciera, señoras y señores Es para los novios 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 Para los novios Señoras y señores La cerveciera Pero si me duele todo el tiempo perdido contigo Porque 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 Es para los novios 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 Desde Cañipaco Con toda la familia Es para los novios 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 Los novios En CHgov Te amo Es para los novios Una de la mayora Es para los novios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, muy hilario! ¿Venga, te pido que muy hilario en ese casito? ¡Qué bonito! ¡A la pinta de tu lindas! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Cantando! ¡Ese es pasivo! ¡Fueba! 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 ¡Sí, señor! ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Que bonito este momento! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eso! ¡Es! 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 ¡Y justamente por todos los judías, por todos los actos se conoce! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡En fin de semana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, yei! ¡Así! ¡Ajá! ¿Ya ves? Ahora sí. Arriba las cajitas. Recima, recima las cajitas. El ha... ¡Tas ha llenado! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Osa! ¡Sí, señor! ¡Ajá, ahora! ¡Eso, eso! ¡Chumpo, chumpo, chumpo, señores y señores! ¡Sí, señor, corre eso! ¡Ahí estamos con la rica cerveza, Abra! ¡Para los recién gastados! ¡Ahí está la manita, Hilario! ¡Gracias! ¡Agracemos a la familia! ¡Cuantos años nos invitamos! ¡La familia Hilario Chanco, gracias! ¡Agracemos a la familia! ¡Hay que aprender un pasito nomás, pues sí o no! ¡Agracemos a la familia! ¡Ale, Hilario Chanco! ¡Ale, Hilario Chanco! ¡Ale, Hilario Chanca! ¡Chanco! ¡Eso, eso! ¡Ale, Hilario Chico! ¡Así como en Palmaio! ¡Así como en nuestra zona de Chanchuato! ¡Así como en Chongo Salto! ¡Eso, esto, esto, esto! ¡Chica, chica, chica bailando! ¡Eso, esto es Luchito! ¡Como en la noche! ¡Ahora! ¡Así, señor! ¡Claro! ¡Hilario Chico! Los burinos todavía deben para el mayo, ¿no? Debemos decir, son a Garibago. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡J haul! ¡Carre! ¡Carre! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Amen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo Vamos a preparar Un besador Cuando me quise Un besador Cuando me quise Cuando me quise Un besador En ti Que me quise En ti Y más En ti Que me quise Sabe Que me quise En ti Un besador Una Un besador En ti Un besador ¿Podrías En ti Un besador ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Rico! ¡Dilo, dilo, Melisa! ¡Vamos! ¡Fujamos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!